Lo que proponemos es hacer un intercambio con los equipos que vienen trabajando ya desde el campo de la salud en el marco de estas prácticas interdisciplinarias e incorporando los intersaberes. Y nos parece muy importante porque desde la Secretaría de Salud lo que estamos haciendo, entre otras cosas, es articular todas las prácticas pre-profesionales de los estudiantes de la universidad del campo de la salud, de todas las carreras del campo de salud con el sistema público de salud y estamos promoviendo que estas prácticas se puedan hacer en un marco de la interdisciplina en la medida de lo posible, en la medida de que las instituciones así lo requieran y nos resulta muy importante porque en una problemática tan compleja como es el campo de la salud es muy importante tener una mirada de abordaje interdisciplinario. Entonces la idea es un poco realizar un conversatorio donde de diferentes experiencias pudiéramos compartir las formas de abordaje y sobre todo también la necesidad y la importancia de la formación en nuestras profesiones en relación al trabajo territorial interdisciplinario que yo considero que es una deuda histórica de la formación universitaria que es fuertemente disciplinar y la necesidad para realmente poder abordar las problemáticas complejas de la salud y de la comunidad es necesario poder romper o hacer más permeables las barreras disciplinares para poder trabajar en conjunto y eso requiere una formación específica. Yo celebro que la iniciativa del conversatorio tiene que ver con la articulación de experiencias concretas.